¡Qué bonito ha sido ese capítulo 985 del manga de One Piece! ¿A que sí? ¿Y recuerdan esa temporada donde todo el mundo estaba diciendo que Wano iba a ser aburrido? Y yo en plan, a cabrones tranquilos que Oda lo está haciendo bastante bien, desarrollando todo para que cuando lo ponga en la mesa, no podamos dejar de mirar. Y mira ahora, ¡qué bonito, qué bonito! ¿Qué onda es Nakama? Se sabe el cazador de piratas con un nuevo video súper especial. Estamos con eso, con el análisis al capítulo 985 del manga de One Piece, por lo que sin dar más vueltas, comenzamos. Número 1. Kanjuro. Todo lo que el Shogun debió ser. Que Kanjuro sea el que frene el paso de las vainas rojas es algo muy agradable de ver, porque al final de cuentas pasó mucho tiempo con esto, sabe que no va a ser tan simple. Y puede entenderlos un poquito a todos. Eso me gusta bastante, me gusta que sea de ese tipo de personajes que siempre intenta ir un paso más allá. Ya lo vimos, se reveló a él mismo como traidor, pero también fue capaz de decir, ok, pero no me voy a poner en este barco con todos en mi contra para que me corten el cuello. Y puso en el barco un dibujo de él y ya. Cosa muy impactante e importante, pues siempre tiene ese paso adelante de sus enemigos. Y eso me gusta un montón. Ahora bien, conoce a los vainas rojas y eso se nota, pero los está subestimando. Se llevó a un montón de guilders y randoms para enfrentar a un montón de personajes que sabe que son poderosos. O se está sobrevalorando él mismo o desconoce todo el potencial que pueden dar los vainas rojas. Pero ninguna de estas opciones cuadran. Al final de cuentas, está subestimando a estos. Un hombre sin cabeza. ¿Es usted diabólico, señor Oda? A ver, la metáfora de esta figura, de esas dos figuras, de estos hombres sin cabezas, es tan fuerte, dado el contexto en el que estamos. Un personaje que solamente puede luchar, que carece de cerebro, que carece de esa herramienta para cuestionarse. Un guerrero perfecto, si me lo preguntan. Eso es lo que representa a Kanjuro. Y también tiene un plug twist al final con lo que pasa con Orochi. Y eso es lo mejor de todo. Pero vamos por parte. Kiku. Oh, por Dios, Kiku. Que te hago un altar si tú quieres. Realmente me gusta todo lo relacionado al personaje de Kiku. Desde el principio lo he dicho. Realmente me fascina todo lo que hay detrás del personaje. Pero verlo en modo rage. O sea, con esta máscara y atacando con todo. Me fascina un montón su nombre, su apodo, vasallo del clan Kousuki, Kikunoyo. La nieve que persiste. Eso me fascina un montón. Es el diseño más interesante de todos los vainas rojas. Lo que yo esperaba ver en todos y cada uno de estos personajes realmente. Y también me gusta que pase de ese modo, desde muy sentimental por Momo y todo lo que está pasando. A un modo rage dispuesto o dispuesta a luchar con todo. Realmente me fascina el no saber si tengo que decirle que es hombre o mujer. Que no es lo interesante, sino todo lo que tiene que darnos el personaje. Como Oda maneja el personaje, como lo utiliza. Eso es lo que me gusta. Al final de cuentas recordemos que es este quien toma a Kanjuri y le dice Cabrón, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y sacar de entre nosotros al traidor. Eso me gusta. Me gusta mucho todo este tipo de cosas que pasan con el personaje. Como también me gustan estas peleas que se arman medidas raras. Como si fueran niños a un Nekomamuchi e Inorashi. Gracias, es que me morí de la risa con esto. Como en un momento tan tenso, que me lo imagino yo. Se salen totalmente de la conversación y están como que Ah cabrón, ¿qué es eso que llevas en la mano? Ah cabrón, ¿qué es eso que llevas en el pie? Me fascinó un montón este momento. Y fue bastante anticlimático. Pero también fue como muy... Ah, un respiro. Es que van a pasar muchas cosas en este capítulo. Oda no puede ir con todo. Y también les da un estilo bastante interesante a los dos. Me gusta, me gusta. Y como dije en el análisis anterior. Lo se separa de los vainas rojas. Al final habían dos opciones, dos puertas a tomar. Y creo que el pequeño grupo de los piratas Hoy. Que entró con Lo. Que creo que debió de ir con Lo. Porque al final no los vemos en el capítulo pasado. Si, si se va a ir con su capitán. Y van a ir por otro lado. Diferente a los vainas rojas. Punto número 2. Yamato. Más allá del personaje. Necesito hacer un análisis psicológico. Vamos. Que son más literarios que el psicológico. De todo lo que está pasando con Yamato. Y todo este tema. Lo voy a hacer muy aparte a este video. Porque es necesario. Ya están tomando la bandera. De que necesita ser Nakama. De que es una obligación y todo eso. Pero este personaje. Pese a que es presentado diferente. Es muy similar a personajes como Vivi. Rebeca. Violet. Puddin. Y todos estos. Que no terminan siendo Nakamas al final. Pero este va más allá. Pese a que tiene una relación muy grande. Con Luffy. Con Ace. Por todo el tema del pasado de Odem. Y todo eso. Al final. Es muy desligado. De lo que representa a Umo Iwara. Necesitamos un poquito más de tiempo. Lo dije en el pasado. Vamos a ver cómo evoluciona el personaje. Porque es muy pronto para meterlo de lleno en la banda. Lo que sí noto. Es que hay demasiados detalles. Que hacen que este personaje sea. Muy diferente a. La típica Puddin. Vivi. Rebeca. Viola. Shiraoshi. Que ya hemos visto en el manga. Eso me gusta. Porque Luffy siempre se relaciona con un tipo muy importante de fémina. Y podemos verla esta como. Sí. Como la princesa de Wano. Por todo lo que está pasando. Entonces. Hay que ir con calma. Y dejar que todo esto madure un poquito más. Quiero. Quiero dedicarle un video a todo esto. Ahora. ¿Por qué quiere ser Nakama de Luffy? Por lo que vemos aquí. Esta dice. Bueno. Ya que eres hermano de Ace. Debes de aceptarme en tu barco. Pero. ¿Saben por qué? Ella misma se ve como Odem. Eso lo vemos. Luffy le dice. Pero no eres Odem. Cabrón. No eres Odem. Así que. Es ilógico. Pero. Recordemos. Que Odem. Se monta en el barco. De Roger. Luffy. Y Ace. Son hermanos. Así que Yamato. Está asumiendo. Que Luffy. Es hijo de Roger. Entonces. Es como que. Uniendo las piezas. No necesariamente. Sabe que Luffy. Es hijo de Dragon. Por eso asume. Al final. Es lo mismo. Que pasó con Ivanko. Asumía que Ace. Era hijo. De Dragon. Porque Luffy lo era. Quien se iba a imaginar. Que tenían padres diferentes. Estos cabrones. Pero es eso. Siento que. Yamato. Está diciendo. Pero. Como. Odem. Formó parte. De la tripulación de Roger. Tú que eres su hijo. Y yo que soy Odem. Vas a permitir. Que yo forme parte. De la tripulación tuya. Claro. Hay más detalles. Que voy a contar en mi video. Así que. Vamos. Que. Incentiven este. Ese video de Yamato. Con comentarios. De que si quieren verlo. O no. A ver si lo hago más rápido. O no lo hago. Quien sabe. Punto número 3. El discurso del rey. A ver. A ver. Que me sale el fanboy. Y por los poros. Es que Kaido. Un altar aparte. Para ti. A ver. Kaido. Preocupado por el sistema. Oke Shishibuka. Y esto fue como. Mi primera alarma. Él toma. El tema como de. Cabrones. Los de la marina. Los del gobierno mundial. Han eliminado. Este sistema. Están tan confiados. De su poder. Entonces. La razón por la que Kaido. No ha atacado. Es porque tenían el sistema. Oke Shishibuka. Sería desvirtuarlo. Un poco. Todo el mensaje. Que nos deja Oda. En este capítulo. Pero si que es un punto. A tener en cuenta. Los Aukai Shishibukais. Fueron creados. Para eso. Para tener una especie. De apoyo. Para que la marina. Pudiera enfrentar. A los yonkos. Vamos. Ya lo vimos. Entonces esto. Es un poquito. Raro. Porque los Shishibukais. Tienen el papel. O tenían el papel. De primero. Frenar a esas. Posibles estrellas. Que podían alcerse. En el paraíso. Y al mismo tiempo. Quitar poder. A los yonkos. Porque algo. Que hacen los yonkos. Constantemente. Es tomar. Todo pirata. Bueno. O que se pueda hacer fuerte. E incluirlo. A su tripulación. Ya sea como hace Kaido. Chacándolo. Y diciéndole. Cabrón. Ya eres parte de la tripulación. Y te jodes. Ya sea como hace Bigmon. Que simplemente. Le da a una de sus hijas. Y lo atrae. De forma morbosa. Podría decir. Formándolo. Metiéndolo. En su tripulación. De este método. De esta manera. Entonces. Es como que muy lógico. Que siete grandes estrellas piratas. Se han arrebatadas. De las tripulaciones. De estos. Emperadores. Para formar parte. Del sistema. O que Shishibukai. Teniendo todo esto en cuenta. Nos hace pensar. Que Kaido. Muy posiblemente. Consideraba esto. Una de las razones. Por las que. No enfrentaba. Como lo hizo Shirohige. A la marina. Esto. Él lo considera. Como un acto. Totalmente estúpido. El abolir. Este sistema. Y mientras. Ellos eliminan. Este sistema. Él se alía a Bigmon. Al final. Ya serían. Dos emperadores. Con dos tripulaciones. Bastante chonchas. Contra la marina. La cual carece. Del sistema. O que Shishibukai. Si era necesario. Para enfrentar. A un Yonkou. Imagínese. Para dos. Tienen que haber. Dos sistemas. Entonces. Eso es lo que Kaido. Está intentando decir aquí. Él lo ve. Como una situación estúpida. Si nos ponemos a pensar. Así que no es tanto. Un miedo al sistema. Sino que le parece ridícula. Esta decisión. Ahora bien. La alianza más fuerte. Va por las armas ancestrales. Y el One Piece. Esto es bastante interesante. Kaido. Tenía en su prisión. A este personaje. Que conoce. De las armas ancestrales. Es que lo primero. Que he pensado. Es en Shiraoshi. Y Robin. Robin está muy cerca. Está ahí. Viendo todo el tema. Y cabrón. Que me dolió el pecho. Cuando. Dijo estas palabras. Cuando dijo. Que iban por las armas ancestrales. Robin está muy cerca. Y una movida. Muy. Lógica. Sería capturar a Robin. Para que leyera los Polyglyphs. Ya tienen a Nami. Ya lo vimos. Big Bon capturó a Nami. Entonces no sería raro. Que también capturen a Robin. Creo que esto sería. Una buena razón. Para que. Sanji se quedara. De lado. Pero bueno. No nos vamos a apresurar. Robin está oculta todavía. Y sería. Como raro. Que de buenas a primeras. La capturen. Y ya. Así que. Vamos a calmarnos. Corazoncito. No te saltes por eso. Pero sí que me sorprende. Que los dos Yonkos. Vayan por el mismo objetivo. Como alianza. El problema que le veo a esto. Es que. Solo uno puede ser el rey de los piratas. Y eso. Me choca. Vamos a tratar el tema de las alianzas piratas. Un poquito más adelante. En este video. Siguiendo con este mismo punto. Tenemos a Big Mon. Con su ejército de Yokais. Y esto es brutal. Me fascina la entrada que tiene Big Mon aquí. Como que está compensando Oda. Todo el maltrato que causó a Big Mon. En capítulos posteriores. Todo el mundo estaba como que. Por Dios. La está insultando. Pero. Ya vemos como que. Empieza a aparecer una Yonkou. En todo el sentido de la palabra. Bueno. Siguiendo con el tema. Big Mon atrapa a Nami. Oh por Dios. Que mi corazón no va a aguantar. Tantas cosas raras. Que pasaron en este capítulo. Me parece. Realmente. Raro que lo haya hecho. Porque es como que. A cabrón. Que está pensando Oda. Va a ser que rescaten. De una Yonkou. A alguien como Nami. Y Carrot. Es bastante interesante. Y bastante difícil de pensar. En la situación en la que están. Ya no es solamente salvar a Momo. Sino tienen que salvar a una Nakama. Y librarse de una Big Mon. No es cosa fácil. Puedes hacerlo de Brulé. Como Nami lo hizo en su momento. Pero de Big Mon. Esto tengo que verlo. Esto tengo que ver. Que va a pasar. Real de cuentas. Esta Jinbe. Que fue que salvó. A los Mugubares. En cierta medida. Cuando estaban en el arco de Whole Cake. Entonces es algo. A tener en cuenta también. Big Mon. Tiene ese odio. Hacia Jinbe también. Y si. La cosa se va a poner fea. En este momento. Y seguimos con eso. La mujer más fuerte del mundo. Y la bestia más fuerte del mundo. Morirán ambos en Wano. No tengo pruebas. Pero tampoco tengo duda. Porque al final de cuentas. Se están metiendo mucho. Con el tema de la alianza. La alianza pirata. Oda los está poniendo. Como en el mismo nivel. En cierta forma. Y eso me gusta. Me gusta. No veo forma en la que ambos. Sean sacados de este arco. Con su cabeza intacta. Porque afectaría. Porque afectaría toda la concepción. Que se va a tratar. En arcos posteriores. La muerte de dos Yonko. Si que desnivelaría. Todo el mundo. Bailaría sobre un eje. Muy inestable. El mundo entero. Otra cosa. Que me interesó bastante. Sobre la captura de Nami. Es que no veo a Shinobu. Shinobu no es alguien. Que pueda ocultarse. Con facilidad. En un panel. O sea. No se ve. Y me estoy fijando actualmente. Y no veo a Shinobu. Su carota. Ni un pelo de su cabeza. Ni nada por el estilo. Es algo súper raro. Habrá logrado escapar. En pro de salvar a otros. En el futuro. Es algo bastante. Lógico. Si. El punto más importante del capítulo. La iniciativa Onigashima. Y el macabro plan de Kaido. Que me quiero morir. A ver. Muchos de ustedes me dejaron cazador. Es que. Planea esto. Esto y esto. Y exactamente lo que está pasando ahora. Y yo los aplaudo cabrones. Muy bien. Han acertado esta teoría. Y me gusta bastante. Me gusta todo el tema. Que Oda está manejando. En este apartado. Si bien. Me parece como raro. Que quite a Orochi. Para poner a Yamato. Siendo que Orochi. Es más manejable que Yamato. Pero también entiendo su punto. Orochi también tenía. Como su pedazo de pastel. Que es obviamente. La capital. Entonces. Como que. Quitarle eso. También. Lo dejaría él. Muy fuera de la balanza. Por eso es necesario poner a alguien. A quien Kaido. Pueda manejar. Entre comillas. Porque no lo hace con. Con Yamato. Ya lo hemos visto. Pero sí que la tiene recluida. En este país de Iwano. Y es bastante lógico. Que ponga a su hija. En este. En este puesto. Siendo que. La persona. La que más puede confiar. Es en su familia. En cierto sentido. Claro. Aquí vemos que Yamato. Tiene todas las intenciones. De machacar a su propio padre. Pero ya entienden el punto. Es importante. Que Kaido ponga a alguien. De este estilo. En un lugar tan importante. A ver. Es que. Cortarle la cabeza. Mientras. King. Levanta la espada. Como que. Ya todo se sabía. Era. Esta escena. Dios mío. Oda. Que diablos te pasa. Me fascina un montón. Es el castigo. Que Orochi se merece. ¿Por qué? Porque confió demasiado en Kaido. Siendo un pirata. Confió. Demasiado en su poder. Y de hecho. Cada vez que hablaba. Era como. Tenemos a Kaido. De nuestro lado. Tenemos a Kaido. De nuestra parte. Entonces. Es bastante. Lógico. Pensar. Que en un momento. Kaido. No lo sentiría. Lo suficientemente. Útil. Para. Vamos. Formar parte de. De su alianza. Estar al mismo nivel. Y ese es también. Otro problema. Orochi y Kaido. Tenían el mismo estatus. Pese a que no tenían. El mismo poder. En una alianza pirata. Debe de existir. Ese mismo nivel. O se desvirtúa todo. Y si Orochi. No era parte. De la tripulación. De Kaido. En sí. Entonces. No se sentía. Como una alianza. Por eso. Kaido. Se lo carga. De inmediato. Y por eso. Orochi. Merecía. Eso. Y realmente. Me gusta. Ahora. Está muerto. De verdad. Oda. Nos mostró su fruta. Y hasta el día de hoy. No entiendo. Por qué lo hizo. O por qué no es alguien poderoso. Pero el hecho de que sea la cabeza. Justamente. Es lo que me mortifica. En el video de las muertes. Hablé sobre esta ambigüedad. Que se da en estos momentos. Y es interesante. Porque puedo aplicar. Todo lo dicho en ese video. A Orochi. En específico. Pueden verlo. Oda mostró. La muerte del personaje. A mostrónos. Lo vimos. Con nuestros ojos. Pero el hecho de que tenga esa fruta. Nos pone en duda. Si va a cumplirse. Todo el tema. Del Yamata no Orochi. O la hidra. Que le cortas una cabeza. Y salen dos. O cualquier este tipo de estilo. Porque puede hacerlo. Puedes decir. Tengo varias cabezas. Y puedes cortarme una. Pero me quedan siete. Esto es algo muy lógico. Y puede hacerlo Oda. Pero también puede decir. Bueno. Es caído. Él sabía la debilidad de esta fruta. Sabía que cortando la cabeza. No iba a revivir. Entonces es como que. Estamos entre dos tierras. Y lo que Oda decida hacer. Independientemente. De que si se va por revivir a Orochi. Que no sería una resurrección. Si lo basa en su fruta. Porque al final de cuentas. Es una posibilidad totalmente palpable. Estaría bien. Pero si también se va por el punto. De que. No cabrón. Está muerto. Porque es caído. Y me gusta. También lo veo como. Un apartado válido. Ahora. Yo en lo personal. Espero que esté más duro que Brook. Realmente. Espero que se quede así de muerto. Porque su muerte es importante. Para el destino final de Wano. Al final de cuentas. Me gusta que sea caído. En que diga. Ah pues cabrón. Yo seré aquel que te mate. Porque al final de cuentas. Yo fui quien te dio todo. Eso es algo que me gusta. Me gusta. Y me parece brutal. Y espero que Oda no. No. No lo devuelva. No diga. No pues. Es por su fruta. Que sigue vivo. Y ese es el tema. De las alianzas piratas. Que siempre terminan. En traición. Aquí vemos. Una gran diferencia. En alianzas. Kaido sacó. Todo el provecho. De Orochi. Masacró todo el país de Wano. Exceptuando. Ese lugar en específico. Que es la capital. Sacó todo el provecho de Orochi. Y ya cuando no le fue útil. Lo decisión. Exactamente. Eso puede pasar con Big Mon. Big Mon ha caído. O caído a Big Mon. Porque el One Piece es solo uno. Y solo uno. Puede ser el rey pirata. Claro. Puedes decir. Que puede haber un rey. Y una reina. Pero. ¿Crees que Big Mon. O caído. Siendo ambos. Tan orgullosos. Decidan compartir este título. Si bien es cierto. Que ambos se necesitan. Para lograr una hazaña. Tan fuerte. Al final de cuentas. Sus tripulaciones. No se pueden machacar. En cierto sentido. La una a la otra. Si me parece. Un poco. Forzado. El intentar obtener. El One Piece. Por los dos. Solamente uno. Puede hacerlo. Ahora bien. La muerte de Orochi. Es un error bastante grande. Que ha cometido caído. Y lo ha dicho. No importa. Si eres. Kozuki. O si eres. Kuratsumi. Y al final de cuentas. Los de Wano. No lo sienten así. Al final. Si nadie puede sacar. Un pedazo del pastel. Y van a haber destruido el país. Pues. No creo que todos. Se pasen al lado de caído. Al final. Ya vemos. Que Yamato. Representa. A Odem. Y al final. También está. La última esperanza. Que es Momo. Estoy confiando. En que asimismo. Como Kaido. Hizo un discurso. Super épico. Que desmotivó. A todo el que estaba presente. La participación de Momo. Puede. Exaltar. A todo aquel. Que tenga un sentimiento. Hacia Wano. Que todo aquel. Que haya visto. A Odem. En esa ejecución. Tan épica. Y pueda transformarlo. Al final. Los de Orochi. No eran pocos. Eran. Diez mil. Este número. Puede facilitar. Ayudar. A toda la alianza. Los samurai. Son muy orgullosos. Entonces. Sería una pelea. Entre. Wano. Versus. La alianza pirata. De Yonkos. Eso es lo que espero. Que pase. Porque. Muchos están hablando. No va a ser una pelea. De triple bando. Cuatro bandos. Que se yo. Cuantos. Pero. Al final de cuentas. Oda ha dicho no. Todos los que están. En contra de Wano. Y a favor de la iniciativa. Onigashima. Pónganse de este lado. Y todos los que están. A favor de Wano. Y la iniciativa. De abrir el país. Porque es el sueño de Odem. Pónganse de este otro. Al final. Está. En qué lado. Escojan. Estos samuráis. Y lo que va a dificultar. A Kaido y Big Mom. Todo el tema. De la guerra. Si. Son dos Yonkos. Pero diez mil. Personas. Son diez mil personas. Por eso quiero que Orochi quede muerto muetecito. Porque su muerte nos ayudaría. A la guerra. Facilitaría en cierto sentido esto. Y esto no está sustentado solamente de los pelos. Recordemos a Mihawk. Que dice que Luffy tiene la habilidad más peligrosa. De atraer a todo mundo. De volverlos baleado. Entonces es algo que puede darse. Es algo que debería darse en este arco. Y sería cool. Realmente. En la última página. Vemos una viñeta interesante. O un par de viñetas interesantes. Vemos a Kiku. O la espada de Kiku. Y su ropa. Y todo eso. Ensangrentada. Mientras ella llora. Exactamente el tipo de ambigüedad. Que Oda sabe manejar. El tipo de. Coño. Una no muerte. En todo el sentido. Tienen que ver este último video. Lo voy a dejar en el comentario. Fijado. Para que lo vayan a ver. Porque es muy. Muy potente. Como Oda maneja esta escena. Tú lo ves. Y dices. Coño. Mató a Kanjuro. Pero los hace dudar. ¿Realmente se murió el maldito? ¿Realmente fue capaz de hacerlo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando allí? ¿Realmente logró cortarlo? ¿Realmente logró matarlo? ¿Tenemos esa confirmación? ¿Podemos hacerla? No. No vemos qué pasó con el personaje. Y es exactamente a eso. A lo que me refiero. Cuando pasa un ano muerte. Oda puede manejar todo este tema. De manera bastante fácil. Y bastante interesante. Para la trama. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver qué sucede. En estos siguientes capítulos. Y por último. El último punto que quiero tratar. Sí. Yamato vs. Big Bon. Y Kaido vs. Luffy. Son las últimas peleas. Que veremos en este arco. Lo siento. Porque se está formando una alianza entre Kaido y Big Bon. Y al mismo tiempo se está formando una entre Luffy y Yamato. Es como que todo pinta. Todo cuadra. A que ese será el último enfrentamiento que veremos. Realmente ha sido un capítulo con bastante más información de lo que parece. Y muy seguramente en los siguientes capítulos. O los siguientes días estaré hablando de esto. De todo lo que pasó aquí. Y quiero enviar saludos a Jorge, Burgos, Viper, Félix y LS Topper. Así como también a todas las personas que forman parte de los miembros del canal. Muchas gracias por eso. Realmente se aprecia. Solo tienen que clicar en el botoncito que está debajo del video. Para ver todo lo que ofrezco al respecto. Sería muy cool que lo hicieran. Como siempre. Si el video les ha gustado. Pueden dejar un pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse para más contenido genial y cool. De este mismo estilo. Como siempre y por si no lo saben. Les hablo El Cazador de Piratas. Hasta una próxima vez. Nos vemos.